Muy buenas revicholos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft en el canal Estamos de nuevo con Mel en Team... Hola ¡Buy Battle! ¿Qué tal? Muy bien, a que mola mi skin A que mola tu nuevo skin, bueno, tu remasterización, ¿no? La remasterización Como decía Nia, que era... Bueno, me lo ha hecho Nia Lo ha hecho Nia, lo ha mejorado Nia, así que pues os lo agradecemos Aquí Mel con su capita toda hermosa Like por mi nuevo skin Like por tu nuevo skin y porque vamos a jugar una nueva partida en Team Buy Battle De que lo habéis pedido vosotros en el anterior vídeo Creo que hemos superado los 5.000 me gustas, ¿eh? O sea, creo que en el anterior hemos superado los 5.000 me gustas Así que bueno, a ver si 3.000 en este Para más partidas Mel y yo juntos en Team Bueno, pues agradece, ¿vale? Y bueno, ¿estás lista? Pues... ¿Cuántos likes has pedido? 3.000 creo 4.000 ¿4.000? ¿Tú crees? 3.000 no me parecen pocos ¿Por tu skin y por más vídeos juntos? Oye, sí Venga, va, vamos para allá Vamos Un matón Oh, ¿y cómo hacemos un matón? Un matón, un matón Un matón O sea, hay que hacer un tío con una pistola Vale, vamos a ver Y a otro sangrando Yo me pido al que sangra Vale, quieres hacer a dos tíos, vale Sí, ¿no? Entonces tenemos que poner arcilla O con un cuchillo Vale, con un cuchillo me gusta más Sí, ¿no? Arcilla para la cara Yo hago el matón Vale, yo voy a pillar algo gris Hazle con cara de retarde Vale, o sea, necesito azul para la baba Lana azul Lana blanca para los ojos O sea, lana Mira que siempre que pongo lana blanca Pongo blanca, ¿sabes? Y no Yo también Sangre Y... Ya realmente, ¿no? Bueno, y los pantalones Que les puedo hacer ¿De qué color le he visto? Eh... Yo al mío lo voy a poner vaqueros y... Venga, pues vaqueros también Vale, ok Eh, marrón, marrón, marrón Marrón para los zapatos Vale, los zapatos marrón Vale, ok Pues voy a empezar por los zapatos, ok Voy a hacer de este lado, ¿vale? Vale Yo ya estoy poniendo aquí... Hago más o menos igual Ah, vale Lo estás haciendo con dos de separación, vale Sí Vamos a poner para aquí arriba Vale Complicado esto de dos de separación, cari Sí, es un poco complicado dos de separación Haz tu... Si quieres No, no, no ¿No? No, no, no ¡Uy! Ah, que he hecho una captura de pantalla Digo, ¿qué demonios ha pasado? Que he hecho una captura de pantalla Vale Eh... Vale, eh... Gris Eh... Gris para la camisa Voy a hacer el plan A ver Vale, esto va a ser aquí la camisa Me he hecho una calavera Vale 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 Adiós, adiós, adiós Vale Vale Esto es el cuello Y ahora va... Va la cabeza ya, eh Oh, qué bueno Oh, cómo mola eso Cómo mola ese jersey ¿Te mola? Mola un montón, mola un montón Mola un montón En plan matón En plan matón Sí, 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 sí Vale, hacemos la cabeza por aquí, por arriba Y le voy a hacer los ojos aquí laterales, ¿vale? Vale En plan ese Y este aquí debajo Vale, bien, 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 bien Vale, vale, vale Yo creo que puede molar Sí Así Aquí se le va a caer la baba Ahí Te da la gaza, la gaza Y... Ahí le has hecho mucho más alto tú, cariño Bueno, da igual Esto es pequeñajo Me está matando en el pecho Yo qué sé, por ejemplo Negro, por ejemplo A la boca Eh... Sí, negra, negra Vale, ahí, ahí, ahí Vale, ahí, ok Y ahora le voy a hacer La cabeza un poco más cuadrada Porque, madre mía Yo soy de hacer las cabezas planas, ¿sabes? Yo también Me cuesta un montón No hacer las planas, eh Ya lo ves Vale, a ver Bueno ¿No te gusta? El tuyo No, venga, que sí, que sí, que sí Y ahora, ¿dónde le vas a matar? ¿Dónde le vas a...? En la mano que tienes tirada Ahí va el... Al pechaco, aquí, ¿no? Sí Esto va a ser ahí Y toda la sangrota ahí ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre, paja! ¡Sangre! Vale, esto me va a estar como goteando por aquí así ¡No llego, coño! Ahí Lleg Llevas mucho lag, amor Sí Vale, ahí estamos Perfecto Y aquí la heridota Vale, y ahora voy a hacer los brazos En plan... ¡Me duele! ¡Me duele! Vale Bajamos ahí Ponemos... ¡Qué retarde! Está absolutamente retarde Sí Vale, 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 vale Perfecto Igual haces una pistola, eh Porque no, no, no Está como muy lejos De uno o del otro, ¿no? Vale, pues venga Una pistola Vale, ¿qué te parece si ahora lo que hago es... Eh... Una carretera o algo, no sé Vale Venga ¿Qué te parece? Oye, mi matón parece un matón total, eh Sí, 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 lo parece, sí Me está haciendo aquí unos cuatro pelos Así en plan... Idiota Vale Eh... ¿Cómo puedo hacer la pistola para que se vea que es...? Ah, bueno, espérate, espérate Me está haciendo como calvo Medio calvo ahí, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo medio calvo? Sí, como que tiene una calva enorme, ¿sabes? Es en plan súper retarde Yo creo que puede molar Sí, yo creo que sí, ¿no? A ver... No, así Así mejor A ver... Ahí, ahí, ahí Voy a poner la mano aquí Y la otra mano por aquí Vale, perfecto Vale, bien, 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 bien Vale, voy a hacer ahora el suelo Voy a hacer... Es que... No, lo de la carretera yo creo que no va a molar mucho Aquí no puedo poner nada, ¿no? Vamos a poner aquí tierra ¿Qué puedo poner como bala? Cuando puedas poner el suelo de algo No sé exactamente de qué Nada, pongo jardín Vale, y a ver si me deja poner a mí... Mierda A ver si me deja poner partículas Que no estoy seguro Molaría para el disparo Sí Eh... Slime, lava... Explosión, a ver A ver si me deja Ahí, 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 ahí Vale, bien No puedo poner un botón solo ahí colgando, ¿no? Eh, sí Como... Ah, no, botón No, no, no se puede, no se puede Vale Pero puedes poner... No sé qué puedes poner realmente Claro, es que todo va a ser enorme Bueno, da igual Pues no, por un... Una bala gris O sea, un... Bueno, gris no porque es el color del bicho este Eh... No, pues mirad así Eh... Fuera, fuera, fuera Y luego quitamos todos estos Así Vale ¿Qué te parece? Oye, me mola un cojón Está bien, ¿no? Sí Vale, pues ahora que tenemos aquí un poquito de tiempo Voy a poner... Voy a pillar polvo de hueso Y voy a hacer, pues, un poco esto Porque si no, creo que un poquito mejor ¿Sabes? Que no quede todo ahí... Como que lo han puesto ahí adredes, ¿sabes? Vale, somos unos asesinos, ¿eh? Ya lo voy a diciendo que se nos da bien el tema de ser asesinos ¿Qué te parece? Oye, me encanta lo del mato O sea, me encanta cómo nos ha quedado ¿Qué te parece? Te parece bien, ¿no? Oye, ¿cómo te parece esto? Que tenga como la boca abierta Igual me ha quedado un poco raro, ¿no? Eh, pues no sé, a ver Me voy a mejorarlo Cuéntame Coge mi ratón si quieres y mejorarlo tú En mi ordenador ¿Quieres hacer mi ordenador? Eh... Quita Me quito, me quito Hazlo tú Dale, dale, dale No, no, si es que no quiero mejorarlo Ya quiero... Pero si no lo ha quitado ¿El qué? Ah, que ya está Que no lo ha quitado Ah, vale, que te has quedado ahí pillada, ¿no? Que tengo un mogollón de lado Vale, tienes lag y no lo has visto Perfecto, vale, vale, perfecto Tranquila, no pasa nada Ya está, ya hemos terminado No lo quito entonces, ¿no? No, déjalo así Ok ¡No! Pero no tienes lag realmente Porque yo me estoy moviendo O sea... Ya, pero no me deja hacer cosas Ya, es raro Porque tú lo ves con la boca abierta Ya está, ¿no? Ya está Vale, perfecto, perfecto No lo hemos jugado Además nos ha sobrado como un minuto, ¿eh? A ver Molan, son ahí en plan... Son dos En plan Bonnie and Clyde ¡Ay! Zuck life Vale, está bien, good Mola, mola Bien, bien, bien A ver A ver, a ver ¿A quién matas realmente? No, no puedo verlos Vale, se te queda pillado Sí Está bien también Está mola, porque tiene como la careta Vale, ok ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto, colega? Lo siento mucho, pero esto es un pub, ¿eh? Sí En toda regla Esto es un pub, vale ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto, tío? Una pistola Pero no la han terminado, ¿no? No Eso es otro pub, ¿eh? Lo siento mucho, pero... ¿Qué es esto? ¿No le ha dado tiempo o algo? ¿Eh? Ahí con el cigarro me encanta Ah, vale Han puesto ahí en plan Zag Vale, vale Es un ok Es un ok Han visto directamente en plan Zag Live ¡Oh, miren! ¡Los han puesto ahí! ¡Sí! ¡Ah, qué bonito! Vale, te llevas un ok Pues porque... ¿Por qué has puesto esto? Porque realmente no has hecho lo que había que hacer, ¿eh? No has hecho lo que había que hacer Vale Eh... Es como un puño americano ¿Es un puño americano? Parece, ¿no? ¿Tú crees? Vale O sea, mola O sea, mola Mola, chaval Mola que te pasas Mira O sea, espero que lluevan diamantitos Tienen que llover diamantes Es que realmente yo creo que... No han llovido diamantes Bueno, bueno Esperemos, esperemos, esperemos A ver Eh... ¿Qué es esto, tío? No, no sé No, ok Porque tiene una pistola un poco Más o menos curradilla Y este le está... ¿Qué le está haciendo? Está con unas pesas... Ah, no, no Está esposado Ah, está esposado Vale, un wood Vale, me parece bien Este mola también Mola también Ah, mira, de hecho tiene aquí Como un colgante Otro wood Sí Aunque creo que el malo Es el que no tiene el colgante Realmente Vale Este tiene como un... Pasamontañas Sí, tiene un pasamontañas Ay, sí Y lleva un saco de... De ladrón, ¿no? Sí Este no le ha dado tiempo Y es un pixelar realmente Así que lo siento Pero te vas a quedar con uno Ok Y no te pongo un puff Porque si no que... Oh Sí, señores Yo creo que nos lo hemos ganado, ¿eh? Sí, a ver Yo creo que sí Objetivamente era el mejor Para mi gusto Nos lo hemos ganado Creo que sí Creo que sí Esta vez Otra vez no sé Pero esta vez Estamos hechos unos asesinos Sí Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado un montón El vídeo de hoy El lag de Mel La pobre que... Estoy aquí lagueadísima Eh, eh ¿Te acabas de mover aquí? De repente te me mueves, pobrecita Está lagueadísima Y de hecho no ha podido finalizar la construcción O sea, al final No lo ha podido terminar Pero nos ha quedado muy bien, yo creo, ¿eh? Yo creo que estamos... Nos ha quedado de puta madre Estamos hechos para matar juntos Somos una pareja de killes Somos una pareja de killes Que flipas, colega Bueno, chicos, ya sabéis 4.000, ¿habíamos dicho? 4.000 4.000 4.000 me gusta 4.000 me gusta De hecho Mel, te mueves Llevo aquí un rato Ya lo sé Pero me estás moviendo de repente Bueno, pues eso, chicos Espero que os haya gustado un montón el vídeo Que dejéis vuestra manita arriba Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós Y ahora sí que te mueves Más o menos A ver, muévete No Ha 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 ¡Suscríbete!